Bueno y bienvenido nuevamente a la entrevista que nos hizo Renegados Paintball Honduras. Saludos a Mario Mejía. Esta es la parte 2 y en esta parte de la entrevista hablo sobre la experiencia de ser staff de Houston Heat, el equipo pro. Hablo sobre esa experiencia, sobre lo que aprendí de esa organización con los grandes jugadores que tenían en su primer año cuando el equipo se creó. Así que cuento un poquito de eso y nada, que se lo disfruten. En un equipo que se llamaba Distortion, no que jugó, pero tenía a su hijo, en un equipo que se llamaba Distortion, que jugó contra Inertia desde el 2007, 2008, 2009, esas temporadas estaban en División 3-5 hombres. Pues el dueño, en el 2013, pues monta Houston Heat y pues tú sabes ya la historia es que tienen a Federov, a Mishka, a Teja George, Sam Morby. Armaron un equipo fenomenal. Exacto, pues nosotros nos conocíamos, como siempre jangueábamos en los pits, pues nos cruzamos con él en ese evento, estamos en el 2013, nos cruzamos con él y él me dijo a mí, a Melvin González de aquí de Puerto Rico, que actualmente ahora es pro, que juega con Wild Dogs, nos dijo, mira, nosotros estamos jugando la final y necesitamos gente que nos llene los potes, que llene la pintura en el pit, ¿quieren hacerlo? Pues dale, sí, sí, vamos para allá, olvídate, estamos en el pit de los pros, estamos ahí con esa gente ahí moviéndose, viendo los juegos desde el pit, obviamente trabajando con la... Aprende, aprende, todo conocimiento es bienvenido. Claro, 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 y a ver, a escuchar qué se dicen, qué está pasando en ese pit, y eso, ¿verdad? Pues eventualmente después nos iba a ayudar en nuestras cosas de Xbox. Iba a ver reflejado en el campo. Exacto, pues Houston Heat gana ese torneo, Houston Heat gana ese torneo, celebración, y entonces el dueño, se llama Randy, Randy Smith, nos dice, mira, ustedes van a aceptar el próximo evento, ustedes juegan, y nosotros como que, hermano, pues yo creo que no, yo creo que Inerte se va a coger un receso, porque es que este torneo nos dio duro, o sea, Xbox es caro. Ah, pues, este, ¿quieren venir? Yo lo, o sea, nosotros los viajamos, fíjate, los viajamos, se quedan con nosotros, nos ayudan, nosotros como que... ¡Qué genial! Genial, y como que pues... Vamos a darle, decir. Ajá, y es como que, diátre, yo no sabía que, ¿verdad?, que se iban a presentar a esta oportunidad, pues vamos a cogerlos, fíjate, yo tengo una casa de ese fin de semana. No, es una gran oportunidad, no se podía decir que no. Exacto, entonces, pues nada, pues nos viajaron, nos quedamos en un hotel con ellos, este, hacían, cuando hacían las reuniones, hacían, ah, vamos para el cuarto tal, y ahí tiene que estar todo el equipo a las 7 de la noche, y eso a las 7 de la noche, esos americanos allá son con el tiempo, o sea, o el día de... Sí, cinco minutos antes hay que estar. Sí, no, 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 o sea, y ahí estaban todo el equipo, estaba Chad George, Mishka, Sam Mumbil, Ronnie Deason, estaba Ronnie Deason, y estaba L.J. Woodley, que no sé ahora mismo en qué equipo estás, yo creo que están en Slack. Oye, teniendo un equipo que daba miedo, entonces. Sí, sí, en ese momento, Ronnie y L.J. Woodley eran como los rookies del equipo, pero representaban. De hecho, ellos jugaban en Distortion, que fue el equipo donde, ¿verdad?, pues, los conocimos a ellos, pues, bueno, un equipazo, entonces, pues, en ese, ¿sabes?, ahí, ah, este, por ejemplo, la preliminar era, empezaba viernes, ellos tenían dos juegos, y íbamos después para el hotel, y decían, mira, a las 7 de la noche, en el cuarto tal, todo el equipo, que ahí está el coach, que ahora mismo no se me escapa el nombre del coach en ese momento, y estaba Randy, pues, estamos todos para allá, y al pit crew también, ah, pues, dale, vamos para allá. Mano, y ahí regañaban, cuando regañaban a Federov, era, o sea, regañado, y Federov se quedaba callado, este, o sea, yo, o sea, cuando cogían el regaño, o sea, le llegaba el regaño, ¿sabes?, y ellos, mira, calladito ahí, lo cogían. No, y que tenía que aprender que todo es prueba y error. Claro, claro, y nosotros como que íbamos ahí como que, wow, bro, o sea, esta gente aquí, estos son pro, pero con tu y eso se cogen su agüita, tú sabes, cuando le toca, le toca, mano. Y entonces, pues, esa fue una experiencia súper brutal. Pues, ese torneo que fuimos después, saludos a Giancarlo ahí, llegaron segundos, volvieron y nos llamaron, y olvídate, nos llamaron, ese año creo que fueron cuatro eventos, y nos llamaron después para la Copa también. Hubo un evento que fue en Dallas, que después que se acabó, como ellos son de Houston, pues, viajamos como cuatro horas de Dallas a Houston en carro y en una van, en esa van estaba el coach de Houston Heat, estaba San Montville, Chad George y este, Chad Yaya, y estaba Melvin y yo. Entonces, este, mano, eso fue un gripeo, ellos lo quisieron, mira, vamos, esto es, son cuatro horas y hay tapón, un domingo, como a las cuatro de la tarde, vamos de Dallas a Houston, que allá está la mansión de Randy, porque esa gente tiene, mira, este, para botar. Entonces, este, dijimos, ok, vamos a hacer una parada primero, vamos a ir al puesto de gasolina, vamos a comprar cerveza y galones de agua, que son como, como así. Ah, y yo veía que ellos compraron las cervezas, que son locos, porque compran la cerveza a temperatura ambiente, y ellos no la compran del, o sea, y se la beben así, tibia. eso es malísimo muchachos entonces yo veía que ellos cogían antes de montarse en el carro y abrían la tapa del agua y la vaciaban un pote como así este hijo de puta como que para que caramba botan el agua así es un poco raro esto ajá, yo como cuño se pusieron a beber en el carro y que se yo de camino para allá un tapón brutal que se yo entonces el galón de agua vacío era para orinar porque el chofer el chofer dijo en los viajes yo no paro en ningún lado, a mi no me gusta parar yo quiero ir directo sin parar y pues entonces la botella esa era para orinar y bebían ahí, bebían, bebían después orinaban y después lo botaban por el por la ventana 100 millas por hora bueno eso fue una experiencia pues bien brutal y y y y Gracias por ver el video.